La protesta previa al segundo aniversario de los ataques suscitados en Iguala contra normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre de 2014, culminó con un enfrentamiento donde se lanzaron bombas Molotov contra el Palacio de Gobierno, así como con la detención de siete estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, quienes fueron liberados en la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos. Un mitin que antecedió al enfrentamiento en el que los padres agraviados, organizaciones sociales y normales rurales de diferentes partes del país, exigieron la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos tras el embate de sicarios de Guerreros Unidos y policías preventivos de la ciudad tamarindera. Un grupo de avanzada cubrió su rostro con paliacates, mientras sacaba envases de refresco convertidos en bombas Molotov, mismas que se lanzaron contra la puerta principal de la sede oficial del Poder Ejecutivo local, la cual estaba resguardada por policías antimotines. Tomados por sorpresa, los uniformados se limitaron a protegerse con sus escudos, mientras que desde el interior del inmueble y por vialidades aledañas, llegaban fuerzas de apoyo lanzando gases lacrimógenos y algunas piedras, para acelerar el repliegue de los normalistas. Un grupo de estudiantes que se retiraba a bordo de una camioneta en la que cargaban el equipo de sonido, mantas y pancartas, fue perseguido por una patrulla de la policía, la cual propició que el chofer perdiera el control del vehículo y chocara. Durante el enfrentamiento, siete estudiantes resultaron detenidos y trasladados hacia las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Ante la presión ejercida por los dirigentes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México de retornar a Chilpancingo para recuperar a sus compañeros, los mandos policíacos optaron por canalizar a los detenidos con el personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en cuya sede los jóvenes recuperaron su libertad. El director de Gobernación Estatal, Jesús Vargas Vargas, indicó que los primeros reportes arrojaban que no había personal de la policía con lesiones de consideración. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Chilpan.